El amor nuestras vidas para siempre El amor nuestras vidas es un regalo Está presente muy especial, es sagrado que has de ahí A veces me duele confiar a mí A veces me duele que me hace llorar, aunque me hace llorar, aunque me hace Entonces me siento aliviado por este amor que siento vivo Esta fuente, el amor nuestras vidas es la fuente de todo Se hace todo sentido, que es bueno es bueno, la fuente de todo es fracción Siempre amor para siempre, milagrosamente, milagrosamente El amor nuestras vidas para siempre El amor nuestras vidas es un regalo Está presente muy especial, es sagrado que has de ahí a veces me hace llorar, aunque me hace llorar, aunque me hace llorar, aunque me hace llorar, aunque O entonces me siento aliviado por este amor que siento vivo Es la fuente, el amor muestra es vida Es la fuente de todo, se hace todo sentido Que es bueno, es bueno, la fuente de todo es fracción Siempre amor para siempre, milagrosamente 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 Milagrosamente